Los precios no han aumentado, lo que han aumentado es la demanda. Se está buscando más antigripales. No ha escaseado en ningún momento. La temporada donde se ha utilizado antigripales desde hace más o menos tres meses no ha escaseado. Los laboratorios no cierran. Hay algunos que cogen vacaciones, algunos, pero no todos los laboratorios cierran. Muy poca la cantidad de... O sea, que están garantizados. Sí, 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 no hay problema. No se van a escasear porque los laboratorios estén cerrados.